Hoy desde nuestro canal Casa de Caramelo me gustaría mostraros y recomendaros este libro llamado Buenas Noches, escrito por Meritxell Martí e ilustrado por Xavier Salomo de la editorial Convel. Se trata de un pequeño libro recomendado para niños y niñas a partir de un añito de edad, consta de 16 páginas y todas sus páginas son duras. Al anochecer, la luna viene para inspirar nuestros sueños. Hay que irse a dormir. Se trata de un título a todo cartón para aprender las actividades y rutinas nocturnas, con ilustraciones del reconocido ilustrador Xavier Salomo. El libro Gato cautivará a los más pequeños cuando sus dedos deslicen las lengüetas hacia abajo para que todos se vayan a dormir. Buenas noches, gato. Buenas noches, casita. Buenas noches, bebé. ¿Todos a dormir? ¿Hay alguien despierto? Un perfecto libro para adquirir la rutina de ir a dormir. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.